Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer un secuenciador de LEDs RGB muy simple de hacer. Si quieres aprender cómo se monta, quédate hasta el final del vídeo. Estos son todos los materiales necesarios. Comenzaremos conectando los emisores de los transistores juntos. A continuación conectaremos el positivo del condensador al colector del transistor 1 y el negativo a la base del transistor 2. Ahora con otro condensador conectamos su positivo al colector del transistor 2 y el negativo a la base del transistor 3. Y con otro condensador más conectamos el positivo al colector del transistor 3 y el negativo a la base del transistor 1. Ahora conectamos una resistencia de 2200 ohmios a la base del transistor 1, otra a la base del transistor 2 y otra a la base del transistor 3. Todas las resistencias son de 2200 ohmios. El siguiente paso será conectar los terminales libres de las resistencias de 2200 ohmios entre sí. Lo que haré ahora será conectar una resistencia de 1K al colector del transistor 1, otra al colector del transistor 2 y otra al colector del transistor 3. A continuación conectaré los terminales libres de las resistencias entre sí. El siguiente paso será montar el regulador de velocidad para ello conectaremos en paralelo con el potenciómetro una resistencia de 2200 ohmios y otra vez en paralelo un condensador de 100 microfaradios. Si queremos podemos quitar la pata del potenciómetro que sobra. Para que sea más fácil conectar el potenciómetro al circuito, conectaré dos cables a los terminales del potenciómetro. A continuación conectaré un terminal del potenciómetro al terminal común de las resistencias de 2200 ohmios y el otro cable al terminal común de las resistencias de 560 ohmios. Ahora sacaré un cable del colector del transistor 1, otro cable del transistor 2 y otro cable del colector del transistor 3. Estos serán los positivos del diodo LED RGB. Y por último sacaré un cable del emisor común de los transistores. Este será el negativo de los LED. Para la alimentación sacaré un cable del terminal común de las resistencias de 1K y otro cable del emisor común de los transistores. Pues una vez hecho todo lo anterior ya habríamos terminado el circuito. Este cable que estoy tocando es el positivo de alimentación y este otro el negativo. Este es el positivo del diodo LED rojo. Este otro es el positivo del diodo LED verde. Y este otro es el positivo del diodo LED azul. Por último este es el negativo común del diodo LED. Y con este potenciómetro regulamos la frecuencia de oscilación. Para hacer el test utilizaré un diodo LED RGB. Para ello conectaré el diodo LED RGB con los colores colocados de forma correcta. Para los que quieran montar el circuito aquí tenéis el esquema y toda la información. Test 01. Para esta prueba conectaré el circuito a una batería de 12 voltios. Y como vemos el circuito funciona. Los colores rojo, azul y verde se están alternando. Y si yo giro un poco el potenciómetro hacia un lado o hacia el otro, la velocidad de oscilación cambia. Test 02. En esta prueba haré exactamente lo mismo que antes, solo que a oscuras. Y como vemos, el circuito funciona perfectamente. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a dar saludos. Grandes saludos a TheWinster888, grandes saludos a Timothy Sergio y grandes saludos a Giancarlos Caristenia. Desde el canal Gente Divertida, suerte. Bueno, chao.